Hoy es el Día Mundial de la Ópera, un día en el que pretendemos ser muy cultos y admiramos la majestuosidad de este género musical. La ópera contribuye a desarrollar la tolerancia y la comprensión, a abrir mentes y también a poner a las personas en contacto con las emociones universales. La ópera significa obra en italiano porque combina las artes del canto coral y solista, la declamación, actuación y la danza en un espectáculo en escena total. Un dato curioso sobre la ópera es que, hasta el siglo XVII, a las mujeres no se les permitía cantar, ni siquiera en los coros, no importaba el talento. Muy bien, dígame, ¿qué desea? Cantar ópera. ¡Qué buen chiste! ¡Chiste! Es de verdad, soy súper talentosa. Mire. ¡Fígaro, Fígaro, Fígaro! ¡Wow, wow, wow, wow! Increíble tu talento. Pero lamentablemente eso es un trabajo de solo hombre. No, 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 pero yo me puedo disfrazar de hombre. Lo siento, no se puede. Pero yo llego a los tonos más agudos. Ya le dije, no se puede. Está bien, ustedes nunca encontrarán a nadie con esta voz. ¡Se van a arrepentir a Dios! ¡Ay, padre! Muy bien. Para estos tonos agudos, se utilizaban los castrati. Eran hombres capaces de cantar con una tonalidad de voz muy aguda, tanta que causaron furor durante el barroco, época en la que llegaron a convertirse en el equivalente a las actuales estrellas musicales. Sin embargo, la historia que se esconde tras estos hombres con voz de mujer es mucho más triste y oscura. La diferencia de lo que ocurre con los contratenores actuales que consiguen su tono de voz de forma natural, ejercitando solo una parte de sus cuerdas vocales, Los castrati alcanzaban su tesitura mediante una intervención quirúrgica. ¡Ay, Dios mío! Así como el propio nombre de estos cantantes indica, esa operación consistía en la amputación de los testículos con el fin de que no pudiesen producir hormonas sexuales masculinas responsables de la muda vocal que se opera en la adolescencia. Por ello, la intervención solía realizarse entre los ocho y los doce años de edad. ¡Wow! Llegar a ese nivel es por no dejar a una mujer cantar. ¡Qué extremo! ¡Qué extremo! ¡Qué extremo! ¡Qué extremo! Con el fin del barroco y la incorporación de las mujeres a la escena musical, las voces de lo castrati desaparecieron de los escenarios. ¡Ok, gracias! Y sí, ya resolvieron. Lo habías empezado antes, ¿no? ¡Claro! ¡Aleluya! Había que dejarlo entero esa aleluya porque... Imagina. Oh my God. Meg, tú da cómo va la ópera. ¿Viste qué bien? ¿Viste? Gracias. Meg, estás loca por cantar. Yo. Próximamente. A pesar de que para algunos la ópera puede parecer aburrido, este género tiene un gran público, capaz de durar hasta cuatro horas y media en un espectáculo. ¡Wow! Eso es mucho. Aunque, también existen óperas de pocos minutos, como la más corta del mundo llamada La Liberación del Teseo, con una duración de siete minutos. ¿Se imaginan cómo sería esto? Aló, Meg, ¿dónde estás? ¿Ya empezó la ópera? Ay, estoy en un tapón, mijo, pero no en un tapón per se. O sea, yo pronto llego, ¿eh? Ok, pero ¿en qué tiempo llegas? Eh, déjame, según Waze, en cuatro minutos. Bueno, no, no, entonces ni vengas, ni vengas. Esta ópera dura siete minutos. ¿Siete minutos? O sea, que yo me vestí de gala para siete minutos. Bueno, ve a ver dónde es que tú me vas a llevar, entonces, oíte, después de ahí, porque bastante que gasté yo en el salón. Siete minutos. ¡Wow! Eso es demasiado rápido. Yo imagino que eso tiene que ser como que un intro a una ópera. Claro. Como un ópera, ¿te entiendes? ¿Qué? No, el aire. Está fuerte, está fuerte. Bueno. Siete minutos, sí. O sea, un abrisera de hojas. Esto no des, se acabó la hora. Y no son baratas, y no son baratas. No. ¡Wow! La ópera, sin lugar a dudas, es una de las manifestaciones artísticas más completas que existen, por lo que hoy, en su día, te invitamos a que admires una de sus presentaciones, aunque sea la de siete minutos. Está bien, está bien, de acuerdo. Bueno, esto fue todo por hoy, en este Día Mundial de la Ópera. Cuéntanos en las redes, arroba, ¿te gusta la ópera? ¿Te gusta la ópera? ¿Te gusta? Que una de las mejores, y eso, y eso, y... Imagínate. Tienen momentos, tienen momentos donde levantan y activan, ¿no? En un momento la orquesta se pone arriba, pero bueno, después van muy, muy abajo y... Sí, 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 hay que tener paciencia para escuchar una cosa de esas, pero muy bonito, definitivamente cuando suben a ese punto que te llega, mira, el corazón, yo no sé, más allá del corazón. Óyeme, mira, yo lloro, no importa el lenguaje, yo lloro. Qué bueno, qué bueno. Así es, así es, ese es el poder del arte. Volviendo de nuevo, señores, cuando regresemos, por el que no sabe, oportunidad de tú participar con nosotros a través del 809-338-1033. Y vamos a hacerte preguntas sobre cantantes y canciones, y si tú te crees experto, o sabes algo de ese tema, ve preparando y llamando para que entres en esa tómbola. ¡Qué no mató! Alay no mató. Va a llevarte ese radio vintage, bluetooth, y todo lo que oro, ya sabes. Y todo lo que oro. ¿De qué país es Justin Bieber? A. Canadá. B. Estados Unidos. C. Australia. Cinco. ¿Virginia? Cuatro. Tres. Virginia. Tres.